¿Qué haces aquí? ¡Oye! Vale, aquí viene ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Bueno, no te lo veo. ¡Ay, ay! ¿María la piedra? No. ¿No? Si me ves con mi cámara por ahí, lo normal es que te grabe, eh. Si te enfoco con mi cámara, yo a ti, por favor, tú no te enfades, eh. Si me ves con mi cámara por ahí, lo normal es que te grabe, eh. Si te enfoco con mi cámara, yo a ti, por favor, tú no te enfadas. Los 4300 suscriptores de verdad los...